Bien, yo voy a pasar, nadie voy a pasar, nadie Carlos, aquí nadie va a pasar Buenas, ¿qué hacen ustedes aquí? La pregunta es ¿qué hace usted aquí? Venimos a traer el ovejo y unas cosas de Carlos ¿El ovejo? Sí, el ovejo no te lo vas a llevar Carlos Bien, yo lo puedo llevar porque es mío No, es mío, el terreno no es tuyo Y el ovejo yo lo voy a poner a criar, desde hoy ya no puedes volver a traer a ese ovejo, ¿viste? Mi ovejo se puede llevar Carlos Bueno, se lo voy a decir unas cosas La casa es mío, todo lo que se ve acá es mío Para que venga otra persona y se exagere en mí, no se puede Escuchen, la casa es de él Pero recordate que la cocina yo la hice, no fuiste tú Entonces desde el inicio ella me ha visto a mí trabajar y sabe quién soy yo Entonces para evitar, ¿por qué no la enseñas a ella a ser una mujer como debería de ser? Ponela a ver si te carga el agua y a donde te llevas Donde te la llamabas a ella Llévate tú esto a ver si lo aguantas Llévatelo Voy a tener que llegar a Guatemala y tengo que calmar las aguas con estos compas Bueno, solo te voy a decir unas cosas El ovejo me lo tengo que llevar a pura ley Porque ese es mío, a mí me pertenece Sí, él lo compró Usted no lo compró A mí me pertenece Y también, incluso si hasta la casa puede llevar porque es mío Menos el terreno no es mío La casa se lo va a llevar también El terreno no es mío La casa sí es mía Sí Sí, la casa es mía Entonces por eso incluso yo puedo llevar la casa Y todas mis cosas que aparecen acá Lo que puedo hacer es agarrar un pedacito de pelo del ovejo y te lo puedes llevar No, no se puede Bien, usted no va a pasar de aquí Bien, yo puedo pasar de aquí No, no puede pasar de aquí Nadie va a pasar, nadie, Carlos Aquí nadie va a pasar, dije yo ya Ya hablé La última vez, Irma, le hizo así Fue para llamarme a mí Es como una señal de humo esa Según yo, usted trabajaba con Shaq y conmigo y salió más traicionero No, Carlos Tengo que pasar porque la casa es mía Tengo que llegar a Guatemala a lo más pronto que pueda para salvar a Carlos Yo la cocine ¿Cómo así? ¿Se cocina la cocina? La cocina, él la cocinó No, pero la casa no se hace casa La cocina se cocina